Hola mami, gente, te quería invitar a salir esta noche, pero hay un party, dime, ¿te activas? ¿Qué pasa chica? Hoy es noche de Guaracha, ¿dónde se bebe y dónde se facha? ¿Qué pasa chica? Hoy es noche de Guaracha, hay mucha mafaza, ¿dónde se bebe y dónde se facha? ¿Qué pasa chica? Aló, soy yo Mira mami, ¿qué tal? Trae música pa' que te active Trae música pa' que te active Aló, soy yo Contéstame el teléfono 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 ¡Suscríbete al canal!